La segunda final de la jornada fue la del TC Pista 4000 porque la primera en San Jorge fue la de la Clase 2 En este caso una muy buena final con victoria contundente para el piloto Daniel Borioni Una muy buena performance para el defensor de la marca del Monio Un auto que estaba presentado hermoso, muy bueno, uno de los más bonitos de la categoría Hay muchos pero es uno de los más bonitos sin lugar a dudas y en este caso para la marca del Monio Una muy buena triunfo, más de 11 segundos, victoria contundente en lo que iba a ser esta nueva presentación de la temporada Segundo iba a quedar el piloto de la bulaya, Luis Manuel Morales Antes de seguir detallando esto hay que hablar de que el TC Pista 4000 quedó en suspenso Por el limitador que usó el auto de Manuel Morales porque no cortaba o si bien cortaba las 5700 vueltas Así que quedó en suspenso, durante el transcurso de la semana se dará Y cómo va a quedar la clasificación definitiva de esta nueva final de la temporada, la sexta de la temporada Segundo iba a quedar el Luis Manuel Morales que de esta manera el de la bulache sigue sacando puntos Y sigue sumando puntos importantes de cara a la lucha por el título Me parece que todo indicaría que la próxima temporada va a estar dentro del TC 4000 Tercero, Julián Garais, el del Río Cuarto Sporting Que hizo las cosas a la perfección Se amoldó muy bien al pavimento Recordemos que venía de las categorías del Club Peñarol, de la tierra En este caso otro podio más Segundo de manera consecutiva Y todo el Río Cuarto Sporting estuvo muy contento y muy conforme con el resultado del piloto de Levalle, Julián Garais Cuarto iba a quedar Raúl Maceo El de Belville de buena performanza también para él Tuvo una muy buena carrera con Julián Garais Como así también con Juan Milovic Un Juan Milovic que por movimientos anduvo en una tercera ubicación Segundo con el Chevrolet 400 Iba a terminar quinto Sexto, Alfredo Barbero que largó desde el fondo del pelotón O desde metad del pelotón para adelante Tuvo una buena final Pudo llegar sexto, como decíamos, el de Belville Se ha tenido que quedar Julio Belville Un Julio Belville que había hecho el 1 a la hora de clasificar Después iba a terminar tercero en su serie Iba a cambiar la caja Después los comisarios deportivos lo iban a hacer largar desde el fondo del pelotón Por el tema del precinto que no había avisado Una lástima para Julio Belacqua Y pudo terminar, como decíamos, entre los primeros 10 En este caso, séptimo para el de Adele María Que sigue en la lucha por el título de este TC Pista 4000 Octavo va a quedar Maximiliano Ríos Con la Chevrolet de muy buena performanza Noveno va a quedar también Nelson Bessone Décimo, Jorge Forcheri Uno de los últimos poleman y en este caso podios Que hizo en el Autónomo Parque de Río Cuarto Posición 11 para Jorgito Betiol Los clasificados de esta divisional Quienes no estuvieron clasificados fue El Torino de Néstor Ferrero La Chevrolet de Flavio Chalba Que por momentos venía segundo y tercero Y peleando la punta de esta divisional Después Ignacio Franco tampoco estuvo clasificado Osvaldo Jordanino tampoco Y solamente una vuelta para el piloto que volvía a la divisional Estamos hablando de Diego Minudri El de La Carlota que anduvo complicado Problemas de chasis Seguramente tendrán mucho para trabajar Tienen 45 días Un buen parate para la próxima competencia Que va a ser en Río Cuarto Y siempre se presenta la familia Minudri En lo que es Río Cuarto Teniendo en cuenta la proximidad Solamente hay 100 kilómetros de su ciudad Hacia Río Cuarto Una buena performanza, una buena final Con victoria contundente para la marca Chevrolet En este caso para Daniel Borioni Completaron el podio Manuel Morales y Julián Garais Y repasamos los 10 mejores Raúl Macio Juan Emilovic quinto Alfredo Barbero sexto Julio Villacua séptimo Octavo Maximiliano Ríos Noveno Nelson Bessone Y en la décima ubicación Jorge Forcheri Los 10 que entregó esta sexta final de la temporada De esta pista 4000 Ojalá que se pueda juntar algún autito más en Río Cuarto Es la luz de esperanza Río Cuarto el 15 de septiembre Porque hay un parate, ya lo decíamos Así que seguramente se trabajará bastante En distintos autos En el Oscar Cabaleno hubo 20 autos En este caso hubo 18 Me parece que el número se va a seguir manteniendo Durante toda esta presente temporada Quedan 4 fechas 2 en el Imperio 2 en el Oscar Cabaleno de Alta Gracia Y ojalá, por qué no Que se pueda correr Se saque alguna del Cabaleno de Río Cuarto Y se pueda correr en La Pampa Muchos de los pilotos tienen ganas de correr Más que todo sobre las categorías de gran porte Del pista 4000 y del TC 4000 Veremos Pero por el momento está definido 2 en el Río Cuarto Y 2 en el Cabaleno Lo decíamos El 15 de septiembre va a ser La séptima fecha de la temporada Y vamos a ver Cómo se van a ir desarrollando los campeonatos Teniendo en cuenta que van a quedar Solamente 3 presentaciones Después de Río Cuarto Para culminar este pista 4000 Temporada 2013 El 15 de septiembre va a ser Daniel, felicitaciones Triunfo contundente Aquí en San Jorge Te cayó a la perfección la pista Sí, sí Lo que pasa es que tengo un auto muy, muy bueno Me han entregado los chicos Gómez Un auto muy, muy bueno Es muy fácil llevarlo Muy fácil llevarlo Se trabajó mucho Un linda presentación también Sí, la presentación es muy, muy linda Y ayer estábamos perdidos Estábamos a 2 segundos de la punta Y lo dieron vuelta los chicos Y bueno, me dieron el auto este Que cañonazo Y Daniel me imagino que hay mucha gente Atrás a quien le querés agradecer Sí, sí Mira, como primera medida Como primera medida A mi hijo A mi hijo Después todos los chicos que vienen A los chicos Gómez Que me han hecho un excelente trabajo Bueno, y a toda la gente que me conoce A toda la gente que me conoce Que dirán, gano el viejito Porque no había podido ganar nunca El viejito se sacó las ganas Entonces nos vemos en la próxima Felicitaciones a festejar Bueno, muchísimas gracias Y un saludo a toda la gente que lo ve Y gracias por el reportaje Manu, felicitaciones Otro podio más en la temporada Importante Bueno, muchas gracias Y la verdad que muy contento Enderezamos un fin de semana Muy complicado de ayer sábado Esta mañana ganamos una de las series Y bueno, en la final Sabía que íbamos a estar un poco complicados Con el tema frenos Que es un circuito que demanda muchos frenos Y nosotros tenemos un problemito ahí Y bueno, y con el tema del chasis Tenía una tendencia de cola Y con el calor Sabía que eso se iba a agravar Si no mejorábamos Bueno, lo mejoramos un poco En ese sentido el chasis Y bueno, cuando quedé ahí segundo Intenté largar en la primera parte De la primera vuelta A ver si lo podía superar Borioni Cuando vi que no pude Me dediqué a cuidar el segundo puesto Primero me costó mucho Con Julián Garay Que venía muy rápido Y con Chalba Que también venía rápido Me dieron unos empujones Pude aguantar Y después hice una diferencia Y me mantuve Para llevarme los puntos Que eran lo importante para mí Manu, felicitaciones Por otro podio más en la temporada Y nos vemos en la próxima Bueno, muchas gracias Y agradecerle a todo el equipo Con Karis Mores Que me entreguen un auto excepcional Agradecerle a ellos A los sponsors A mi familia A todos mis amigos A mi novia A mis abuelos Que vinieron Así que agradecerle a ellos Un abrazo Un abrazo para ustedes Juli, felicitaciones Otro podio más en la temporada Me imagino que conforme Contento Bueno, antes que todo Muy buena tarde Para toda la gente de Pescar Y la verdad que sí Se nos viene dando Unas carreras muy lindas Agarramos Vinimos el viernes Nos encontramos con un circuito Totalmente diferente Muy difícil Trabado Lindo para manejar Había que agarrarle la mano En la clasificación No pudimos quedar muy bien Pero tuvimos la suerte Teníamos un gran auto Y bueno En la serie pudimos remontar bastante Y en la final Bueno Llegar al tercero Que fue una carrera muy complicada Larga Y muy peleada Gracias ¿Te molaste bien en la categoría? Sí, la verdad que sí Me cayó muy bien Mucha gente buena Todo espectacular La verdad Sin palabras Y bueno Gracias a Dios Poder estar festejando este podio A festejar Y nos vemos en la próxima Bueno Déjame mandarle Un saludo a toda la gente De General de Valle A mi familia A mi novia A todos mis amigos Que no pudieron venir Porque la verdad Que quedó lejos Y se complicó A toda la gente Al equipo Que verdaderamente Se portó muy bien A pesar de que fue una semana Muy complicada Porque Nos ha abandonado Daniel Liza Que era una gran persona Del equipo Y yo creo que esto Es todo esfuerzo de él Y nos está ayudando mucho De arriba Buen abrazo Gracias por todo usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video